Con la pavimentación en las vías de acceso se culminaron los trabajos en el viaducto La Nevera y así mejorar la movilidad desde Cúcuta hacia Ocaña y la costa atlántica. De igual manera, en la vía Puerto Santander se entregará una nueva infraestructura en el puente Pamplonita que creaba embotellamiento en este sector. A su vez, luego de levantar la restricción en los trabajos del viaducto de Juan Atalaya, experto chino, inició la colocación de los cables de tensión. Pese a la para momentánea de algunas obras, se continúa teniendo como fecha de entrega de esta obra el mes de octubre.